Bueno, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo webinar de empleados de comercio claves del acuerdo paritario junio 24. Para comenzar les voy a contar el objetivo que hoy nos convoca que es analizar los puntos del reciente acuerdo de revisión paritaria 2024 para los empleados mercantiles enmarcados dentro del convenio colectivo de trabajo 130-75 con el objeto de despejar inquietudes sobre aumentos, bases de cálculo, incorporaciones y otras consultas específicas en materia contable y laboral. Para eso, como siempre, nos acompaña Esteban Mancuso e Ignacio Barrios. Esteban es abogado laboralista, coordina el Departamento de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y es docente de Derecho Laboral en la Universidad KS. Ignacio Barrios es contador público, es licenciado en administración, administra el blog Ignacio Online y es docente de evaluación de empresas, cálculo financiero y finanzas en la Universidad de El Salvador y es docente del taller de liquidación de sueldos en la Universidad de Moreno. Antes de darle la palabra a Esteban, les cuento un poquito cómo nos vamos a organizar durante este webinar. Todas sus consultas o inquietudes que tengan respecto a lo que Ignacio vaya desarrollando, les pedimos que lo vuelquen a través del chat. Vamos a ir seleccionando algunas preguntas, las más representativas, porque la verdad es que recibimos muchas inquietudes al respecto. Por otra parte, les cuento que este webinar está siendo grabado, va a estar disponible en los próximos días en el canal de YouTube de la Cámara y también se los vamos a enviar por mail junto con la presentación que utiliza Ignacio y también junto con una encuesta de satisfacción que, como siempre, agradecemos sus respuestas. No los demoro más, voy a dejar de compartir y le doy la bienvenida a Esteban. ¿Cómo estás? Gracias por estar nuevamente hoy. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para todos, espero que estén muy bien. Se hizo esperar este webinar y está paritaria, pero bueno, acá estamos con un nuevo acuerdo que vamos a pasar a comentarles con la colaboración de nuestro experto en liquidación mercantiles, así que ya te doy la bienvenida, Ignacio. ¿Cómo andás? Se nos mutió Ignacio, pero ya viene. Estamos con una nueva paritaria, como saben todos, con un nuevo acuerdo en esta oportunidad trimestral, por suerte, es decir, tenemos un poco más de previsión sobre lo que va a suceder con los salarios mercantiles. Si bien la modalidad o el método de liquidación es muy similar a lo que sucedió en abril, bueno, vamos a repasar lo que veníamos haciendo en la edición anterior y lo que vamos a hacer es reforzar cuestiones vinculadas con la base de cálculo, con la adenda que se hizo, porque no quedó del todo claro cuál era la base y qué ocurría con los no remunerativos de abril y de mayo. Ahora sí lo veo a Ignacio con micrófono habilitado. ¿Qué tal? Sí, estaba ahí muteado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? Un saludos a todos. Creo que hay mucha gente conectada y sí, la verdad que se hizo esperar y calculo que más de uno tuvo que reliquidar y reliquidar, pero bueno, ya tenemos toda la información para comenzar a... Va. Calculo que ya muchos ya cerraron la liquidación, pero para verificar, controlar, aparte, este acuerdo lo que tiene es que no solamente afecta a junio, sino que julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, es igual hay una revisión en septiembre, pero hay varias cosas para tener en cuenta. Así que si querés comienzo ya con... Sí, dale, 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 perfecto. Con la exposición, porque creo que puede llegar a ser un poco largo. Bueno, a ver, ustedes me dicen... Vamos a ver varios meses hoy. Varias incorporaciones, varios ajustes no remunerativos, las cuestiones secundarias son muy similares, salvo la contribución empleadora, vamos a ver alguna cuestión vinculada con la adenda, alguna cuestión que se menciona al acuerdo sobre los periodos de julio, y demás preguntas que nos quieran hacer. Bueno, en la medida que el desarrollo no las vaya tratando, las pueden dejar en el chat, como les decía Ana, vamos a repasar todo lo relacionado con este acuerdo paritario. Un segundo que comparto. Bueno, voy a compartir la ventana. Noto importante, mientras Ignacio nos comparte la pantalla, es que estamos a la espera de la homologación. Así que, tanto Ignacio en su portal, como nosotros desde la cámara, una vez que esté la homologación notificada, bueno, la vamos a estar compartiendo, pero el expediente ya se encuentra en la Secretaría de Trabajo. Bueno, ¿ahí se ve? Sí. Perfecto. Bueno, el acuerdo fue el 27 de junio, el jueves pasado, el primer comunicado que tuvimos fue el de FAESIS, que nos decía que había un básico de 858.200, siempre hay que tener en cuenta que, por lo general, cuando la FAESIS comunica el básico, lo hace incluyendo el adicional por presentismo, ¿sí? Por eso a veces algunos calculan sin el presentismo y no. Tienen que sumarle el presentismo. Además, este básico estaba para el mes de agosto, ¿cierto? No es el que se iba a pagar ahora. Y, bueno, nos comunicaban que había un acuerdo del 13,5%, o en realidad nos dicen directamente cuál era el aumento, el 5 en junio, el 4,5 en julio, y luego en agosto había un 4%. No más que eso, ¿sí? Así que teníamos que ir como adivinando, a ver cómo era el acuerdo, si era remunerativo o no remunerativo, cuál era la base. Acá no nos informaban cuál era la base, entonces no sabíamos bien cómo estaba calculado, si tenemos que sacarlo por diferencia. Después salió el comunicado de la cámara y ahí ya nos decían que el cálculo o la base de cálculo era marzo, ¿sí? Marzo, con las sumas no remunerativas a dicha fecha. Marzo, para el básico, era lo mismo el de enero, el de febrero, el de marzo, y va a seguir siendo el mismo hasta agosto, ¿sí? Así que el básico era el mismo. El tema estaba en qué sumas no remunerativas incluíamos. Si incluíamos las que estaban vigentes todas o a marzo. En principio entendimos que era hasta marzo, ¿sí? Pero bueno, después vino finalmente esta adenda de la que hablaba recién Esteban, ¿sí? Donde se comunica que el 13,5% se toma sobre, acá está el acuerdo que lo publicó la FASIS, igual ya también está publicado en la página de la cámara, ¿sí? Y acá nos dicen que el acuerdo, ¿sí? Se va a calcular sobre las sumas no remunerativas a dicha fecha. O sea, lo mismo que decía el acuerdo, marzo con los incrementos de carácter no remunerativa a dicha fecha. Dejando claro, y acá dice, dejando claro que se computarán a sí mismo los incrementos no remunerativos otorgados durante abril y mayo. Es decir, lo que nos quiere decir esto es que va a ser el básico de convenio que teníamos en mayo más todas las sumas no remunerativas. Esa va a ser la base de cálculo para este 13,5% que se va a pagar en tres tramos. Eso es lo que nos dice esta aclaración. Así que, bueno, una vez que tuvimos esta aclaración ya sabíamos que la base era mayo y podíamos empezar a hacer las liquidaciones y el cálculo. Bueno, acá estaba el comunicado también de la cámara, sí, por suerte salió el viernes. Así que los que esperaron un poquito ya pudieron liquidar teniendo la seguridad que era mayo la base de cálculo. Bueno, vamos al acuerdo. Acuerdo, ya tenemos el acuerdo, sí, el acuerdo del 27 de junio, como habíamos dicho recién, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de este acuerdo? Primero, el aumento no remunerativo, sí, recuerden, es no remunerativo. El mecanismo es similar al acuerdo enero, febrero, abril, ¿sí? Lo que nos cambia es la base de cálculo y nos va a cambiar, obviamente, los porcentajes, ¿sí? Entonces, en el primer punto nos dice lo que habíamos visto recién, un 13,5%, remuneraciones básicas. Nos dice, bueno, obviamente que es para el 130. Esta también otra aclaración que siempre consulta. O sea, por eso es irrepetitivo, creo que la mayoría lo sabe, pero este acuerdo se aplica solamente al 130 barra 75. Es la rama general de comercio. No va para rama copio, no va para rama de call center y tampoco va para la rama de agencias de viajes, ¿sí? Esos tienen sus propios acuerdos. Por lo general son similares o hasta idénticos. Solamente puede cambiar el mes en que se aplica y van a ir saliendo en estos días, ¿sí? Esto es solamente rama general. Bueno, en cuanto a la base de cálculo que recién hablábamos, ¿cuál es la base de cálculo de este 13,5% que se liquida como asignación no remunerativa? Igual que los anteriores, esto no cambia en nada. Bueno, dice, se liquidará conforme las escalas básicas convencionales. Es lo que vimos recién, marzo, más los no remunerativos a dicha fecha. Pero, o sea, el acuerdo quedó así. Tenemos que ir abajo de todo y ahí, no, en este no lo tengo, perdón, en el otro. Bueno, en el otro tienen, en el de la FAESIS, creo que está acá, ¿sí? Debajo del acuerdo. Está lo que vimos recién que es base mayo, ¿sí? Así que en la adenda tenemos la aclaración. Después, esto también es similar a lo que vimos hasta ahora. Incremento no remunerativo, acuerdo 2024. De esta forma es que lo vamos a liquidar dentro del recibo. Ahora vamos a ver los recibos, cómo incluirlo y las opciones que tenemos. Después, sobre qué adicionales o qué adicionales vamos a tener en cuenta. Lo mismo que en los no remunerativos anteriores. El presentismo, artículo 40, que es la doceada parte de la remuneración. Y el adicional por antigüedad, que recuerden que es el 1% por año de antigüedad del básico de convenio. Siempre sobre el básico de convenio, ¿sí? Además de los adicionales, vamos a tener en cuenta, como base de cálculo para el sueldo en el complementario, es decir, el aguinaldo. Esto también ya estaba en los no remunerativos anteriores, con lo cual no me cambia nada. Lo que sí me va a cambiar es, como esto aplica a partir de junio, sí voy a tener, posiblemente, va a depender del caso, que en junio reliquidar el aguinaldo o pagar esa diferencia que se generó. Y para las indemnizaciones originadas con motivo de la extinción incausada. Así que acá vamos a tener el 2.45, sí, la indemnización por antigüedad, el preaviso en caso de corresponder, y la integración del mes de despido. Y, obviamente, SAC sobre integración y SAC sobre el preaviso también en caso de corresponder, ¿sí? Esto tampoco cambia nada, o sea, vean que hasta ahora no hay nada nuevo, es decir, es solamente que tenemos un no remunerativo nuevo, nos cambió la base, pero después todo lo demás es igual. Antigüedad, presentismo, tiene que ir separado en el recibo, lo voy a tener en cuenta para el aguinaldo, y lo voy a tener en cuenta para las vacaciones, ¿sí? Hasta ahora, nada nuevo. En cambio, este punto, sí, este párrafo, acá sí tenemos una novedad que no la teníamos en el anterior, ¿sí? Que dice, los importes no remunerativos pactados, es decir, este 13,5% en tres tramos, deberán ser tenidos en cuenta para el cálculo de los pagos correspondientes a los días trabajados, los trabajados, feriados nacionales y domingos, ¿sí? Siendo que el pago de dichos conceptos cobrará operatividad a partir de julio 2024, no va a ser retroactivo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué a partir de julio? Bueno, porque esto se firmó ya a fines de julio, ya los feriados de junio habían pasado. Entonces, ¿a partir de qué feriados los vamos a computar? Bueno, a partir de los feriados de julio, los domingos de julio. ¿Cuál, sobre todo el feriado, cuál tenemos el próximo? El de, el 9 de julio. Bueno, acá vamos a tener en cuenta, que siempre también, esta es la pregunta. ¿Qué hago? ¿El no remunerativo lo tengo en cuenta para los feriados o no lo tengo en cuenta para los feriados? Ahí siempre estábamos con la discusión. Bueno, depende de qué interpretación hagamos del acuerdo. Si aplicamos a la jurisprudencia, recuerden que todo lo que es no remunerativo puede ser tenido en cuenta para todos, no solamente para el aguinaldo, sino para horas extras y para todos los adicionales que tengamos que calcular. Dentro de eso, el adicional o el plus que se me va a generar por el feriado. Acá ya no tengo dudas, acá directamente el acuerdo me lo incluyó, me incluye que en el caso de trabajar un feriado o un domingo, lo voy a tener que tener en cuenta este adicional, ¿sí? Así que esto sí es nuevo y, bueno, a los que no lo estaban teniendo en cuenta, ahora sí van a tener que considerarlo, si tengan en cuenta eso, que ahora ya no es una cuestión de si lo tomo o no lo tomo, qué interpreto o qué no interpreto. Ahora, los feriados trabajados y los domingos voy a tener que tener en cuenta las sumas no remunerativas. Pero, acá una aclaración, ¿sí? Porque me dice, feriados nacionales y domingo. Oh, de acuerdo, feriados nacionales trabajados. Igual ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Cuando se trabaja un feriado, ¿sí? Se paga doble, después vemos si con el plus o sin el plus, pero se paga doble. Entonces, en este caso, ese día la parte del acuerdo la voy a tener que considerar y pagarla doble. Ahora, ¿qué pasa en los domingos? ¿Los domingos se pagan doble? ¿Siempre se paga doble? No, acá, ojo, ¿sí? Porque los domingos no siempre se paga doble. Domingo se paga doble, primero, si fuese considerado una hora extra, ¿sí? Una hora suplementaria. En ese caso, sí lo voy a tener que pagar doble, ¿sí? Porque estoy pagando una hora extra y por ser después del sábado de las 13 horas, tengo que considerarlo al 100%. Y también se paga extra, pero, esto, en empleado de comercio, a determinadas, en determinados empleadores, ¿sí? ¿Cuáles? Bueno, los que firmaron un acuerdo. Este acuerdo lo busqué porque, y de hecho lo encontré en mi sitio, ¿sí? Busqué por ahí, pero no lo encontré. Voy a poner lectura, sí, inmersivo para que se vea bien. Bueno, este es un acuerdo del 2007, ¿sí? De empleados de comercio, donde se acordó que se pagaba un adicional del 100% cuando se trabajaba en días domingos, ¿sí? Acá, independientemente de si era hora extra o no era hora extra, acá, si se trabajaba un domingo, te pagaban el 100%. Pero hay que tener en cuenta que este acuerdo no es un acuerdo general. Si bien es para el 130 barra 75, ¿sí? Nos aclara, creo que acá abajo de todo, que esto se aplica a las empresas que firmaron este acuerdo, ¿sí? Que es la cámara, creo que está acá dentro de la asociación de supermercados unidos. Es decir, esta asociación es la que firmó el acuerdo y representaba a estas empresas que están acá. Que es Macro, Fravega, Garbarino. Es decir, todas las empresas de grandes superficies, supermercados grandes. En esas empresas puede ser que se haya sumado alguna que en ese momento no estaba en Argentina o que cambió de nombre. Pero, bueno, en definitiva son las que están representadas por esa cámara de supermercados, ¿sí? En ese caso, el domingo sí se paga doble. Independientemente de si es hora extra o no es hora extra, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese pago doble van a tener que tener en cuenta el no remunerativo, ¿sí? Para el resto, ahí tenemos que analizar si es feriado o si no es feriado. Bueno, vuelvo con el acuerdo, ¿sí? Así que aclarado este el tema de los domingos y los feriados. Bueno, acá volvemos ya a lo que siempre, bueno, a las cláusulas habituales de los acuerdos. Si bien es no remunerativo, los aportes y contribuciones a la obra social, si a la obra social, y vean qué dice ahí de OCECAC, la de Empleados de Comercio, ¿sí? No otra obra social. Tengo que hacer aportes y contribuciones a la obra social de Empleados de Comercio. Siempre que el trabajador, obviamente, esté afiliado a esa obra social. Si tiene otra obra social o si tiene una prepaga, recuerden que no tengo que hacer ese aporte. Y después, sí, los aportes al sindicato, tanto el 100 como el 101. El 100, recuerden que es el 2% al sindicato. Y el 0,5 a la FAE, sí, van divididos, ¿sí? En definitiva es un 2,5%. Ese, recuerden que es solidario, ¿sí? Tienen que descontarlo a todos los trabajadores, independientemente de si están afiliados o no están afiliados al sindicato. Y luego el 101, ese sí, ya es para los que estén afiliados al sindicato. Ahí el porcentaje varía, suele ser del 2%, pero puede cambiar dependiendo de la zona, ¿sí? A veces un poco más, a veces un poco menos. Luego, y siguiendo con las cláusulas. Esta cláusula que también viene en los anteriores acuerdos. Se va a tomar la suma no remunerativa para el INACAP, ¿sí? Vamos a tomar para el INACAP lo mismo que las anteriores. Y, de hecho, ya el INACAP ya nos actualizó la tabla. Así que lo pueden ver acá, ¿sí? Ya tienen los nuevos importes. Tanto el de, bueno, el de mayo, obviamente, será el anterior. Ya tenemos el de junio. Tenemos el de julio. Y tenemos el de agosto, ¿sí? Tenemos todo ya el INACAP. Así que si hacen la boletita, ya le va a salir con los nuevos importes. Bueno, hasta acá también. Otra vez volvimos con las cláusulas tradicionales. Luego, la revisión que va a ser en septiembre, ¿sí? Bueno, recuerda que el acuerdo es hasta el 31 de marzo del 2026. Y, bueno, por acá decía septiembre, pero no lo encuentro. Pero, bueno, acá, septiembre, vamos a tener nueva revisión, ¿sí? Así que también eso lo tenganlo en cuenta. Porque si bien el acuerdo nos afecta hasta noviembre con la incorporación de no remunerativos, en septiembre vamos a tener una nueva reunión. Y veremos ahí qué es lo que sucede. Después, también, otra vez volviendo con la jornada, con, perdón, con las cláusulas. Que se repiten de los acuerdos anteriores, jornada parcial, este aumento no remunerativo, en caso de jornada parcial o jornada reducida, ya sea legal o por convenio, se va a pagar de manera proporcional. Y lo mismo si hay ausencias injustificadas, ¿sí? Si faltan durante el mes, obviamente se va a pagar en función de los días que haya trabajado en el mes. Y siempre recuerden, siempre recuerden que está vigente el artículo 92-3 de la ley de contrato de trabajo. Y jornada parcial es de las dos, tiene que ser menos de las dos terceras partes de la jornada completa. Es decir, 48 horas se paga jornada completa. 40 horas también se paga jornada completa. 36, jornada completa. Hasta las 32 se paga jornada completa. Recién, para abajo, es decir, 31 horas o menos, ahí empezamos a hacer proporción, ¿sí? Porque si no, están pagando de manera equivocada. Y también tengan en cuenta, porque es un error, pero muy, muy común, que si bien puede estar a jornada parcial lo que es la obra social, siempre se paga por jornada completa. No importa si trabaja 10 horas, 20, 25, 30. Siempre voy a pagar la obra social, tanto aporte como contribución, por jornada completa. ¿Sí? Bueno, después el tema de Tierra del Fuego, que está excluida de esta parte. La cláusula de absorción, que a veces muchos preguntan, es a partir de abril. ¿Sí? Creo que esto no cambió respecto a la anterior. Bueno, antes de ir a la incorporación al básico, esto, que es lo que siempre preguntan también. El tema en relación a la determinación de la base de cálculo para los adicionales empresas. ¿Sí? Recuerden que los aumentos siempre se están dados en función de la escala salarial del convenio colectivo de trabajo. Si el aumento, en este caso, es de 13,5%, no establece la base y es sobre la base de las sumas que están incorporadas en el acuerdo. No sobre adicionales empresas. Si la empresa paga un básico más alto, si paga una adicional extra o como quiera llamarle, no estoy obligado, no es que no lo pueda hacer, sino que no estoy obligado a hacerlo. Ahora, si lo quiere hacer, sí, si la empresa lo quiere hacer, bienvenido. Por eso el acuerdo dice, procure negociar durante el presente año su adecación, teniendo como referencia los incrementos. Entonces, algunas empresas lo que hacen es, aplican este 13,5% sobre sumas adicional empresas. Como decía también recién Esteban, está pendiente de homologación. Calculo que será pronto la homologación. Al principio de hoy no tuvimos demoras con el tema de la homologación, después se normalizó. Asumimos que por tratarse de una revisión y un acuerdo en los mismos términos, no va a demorar. Yo que no creo tampoco, porque además de otros sindicatos lo han sacado muy rápidamente. Así que capaz que la semana que viene ya lo tenemos. De todos modos, si quieren pagarlo como pago anticipo a cuenta del acuerdo, lo pueden hacer. Sé que hay empresas que obviamente esperan la homologación. Pero bueno, no creo que se demore más. Bueno, la cláusula de absorción habíamos visto. Jornada parcial. Esto quería ir la incorporación al básico. Bueno, antes de la incorporación al básico. Vamos con la contribución a OCCAC. Esto recuerden, es contribución. Es de 4.000 pesos. Contribución a OCCAC. No son los 100 pesos, no lo paga el empleado, lo paga el empleador. Lo paga el empleador como contribución. Era de 3.000 pesos, si no recuerdo mal, hasta el mes pasado. Ahora pasó a 4.000. ¿Quiénes tienen que hacer esta contribución? Todos los empleadores, por cada empleado que tengan bajo este convenio. Independientemente de si el empleado tiene OCCAC, si tiene prepaga o si tiene otra obra social, no importa. Siempre que esté en convenio, por cada uno va a pagar 4.000 pesos a la obra social. ¿Cómo los paga? Bueno, seguramente los que liquidan, obviamente ya saben cómo hacerlo, pero siempre hay alguno nuevo en el convenio. Tienen que ir a la obra social de empleados de comercio, es decir, a OCCAC. Y acá le va a aparecer, acá arriba, dice contribución a empresas. Van a contribución a empresas y acá ya le aparecen las fechas de vencimiento de cada uno. Acá está el instructivo, así que ahí directamente puedo ver el instructivo, cómo es que tengo que hacer para darme de alta. Acá me explica todos los pasos que tengo que realizar. Así que pueden bajarlo, mirarlo, si es que no están dados de alta, ¿no? Bueno, después le dan a aceptar. Acá ya nos está aclarando que es 4.000, ¿sí? Así que es lo que les decía recién, ya está actualizado. Así que nos recuerdan, si es que no vimos el acuerdo, que el aporte pasó a 4.000 pesos. Y acá tienen las dos opciones. Los que, bueno, ya saben que ingresan al sistema con quid y contraseña, los que ya están registrados. Y los que no están registrados, bueno, pueden ver el manual que vimos recién. Y van acá donde dice registrarse, ¿sí? Igual acá también pueden bajar el manual donde dice registrarse. Y acá tienen todos los datos para registrarse, ¿sí? Esto es con quid y clave. Una vez que se registraron, van a volver acá y ya van a poder ingresar al sistema directamente. ¿Sí? Eso en cuanto a la contribución. Que esto tampoco es nuevo, si ya viene de hace varios años, solamente que se va incrementando. Ahora pasó a 4.000 pesos. Volvamos con el acuerdo. Y ya lo último que vemos del acuerdo, ahora vamos a pasar a la parte práctica. Es la incorporación al básico. Esto sí es novedad. ¿Por qué? Porque en el acuerdo anterior, en el otro, en los principios de año, ya estaba establecido cuándo se iban a incorporar las sumas no remunerativas. Pero en el último eso se pospuso y sin fecha. Esta también era una pregunta que hacían muchos. ¿Cuándo pasan al básico? Bueno, hasta el anterior acuerdo no teníamos fecha. ¿Sí? Digo parte porque no todas van a pasar al básico ahora, pero sí las de enero y febrero, ¿sí? Que son los primeros acuerdos que tenemos, van a pasar al básico cuándo. Van a pasar por tercios y voy a tener que sumarlos, dividir los tres e incorporarlo. El primer tercio lo voy a incorporar en septiembre, el segundo lo voy a incorporar en octubre, y el segundo lo voy a incorporar en noviembre del 2004. Es decir que en el 2004, tanto enero, tanto acuerdo no remunerativo enero como febrero, van a estar incorporados totalmente en noviembre al básico de convenio. Y esto pasa directo, no hay grosinap. ¿Sí, vas a decir algo, Esteban? No, 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 está bien. El tercero, estábamos hablando de las cuotas, la primera, la segunda y la tercera que se incorpora. Acá en la tercera ya se incorpora, ya voy a dejar de tener acuerdo enero y febrero y voy a tener un básico nuevo. En realidad en cada mes voy a tener un básico nuevo y en noviembre ya va a estar incorporado todo enero y febrero. Igual ahora lo vamos a ver en el recibo para que quede más claro. Y seguramente, bueno, después va a entrar el acuerdo de abril y este junio, que eso seguramente se verá en septiembre o en algún otro acuerdo. Pero ese sería el procedimiento. Y esto es todo en cuanto al acta acuerdo, ¿sí? Creo que, sí, ya vimos lo de, bueno, están las escalas, esto quería también avisarles. Ya están subidas, son las oficiales. Trascendió una ayer, ¿sí? Que era esta misma, pero tenía, si ustedes iban, al menos una de las cuestiones que yo encontré, que no estaba el de chofer, no estaba el último, el último ítem, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso, creo que eso se arregló en la última. Igual ya lo subió la FASIS, no sé si lo subió la cámara. Ahora va la tarde, ya se va a subir. Ahora lo suben, bueno, perfecto. Después de la actividad esta ya subimos todo. Exactamente. Y bueno, acá vean que ya tenemos junio, por acuerdo tenemos, acá nos sumaron el acuerdo enero y febrero, por el tema que si no ya no entra en la hoja. Enero y febrero está sumado, ¿sí? Después tenemos el acuerdo abril, ¿sí? Que este sí es en dos partes, teníamos parte de abril y parte de mayo. Acá dice acuerdo mayo, pero en realidad es un solo acuerdo. El acuerdo junio, este sería el nuevo, ¿sí? Esta sería la novedad. Y si pasamos a julio, a ver, estamos acá en julio, ya tenemos el aumento de junio, pero ya incrementado. Y lo mismo va a pasar en agosto. Igual ahora lo vemos con más detalle, también incrementado, ¿sí? Y también creo que tiene ya también la de septiembre, ¿sí? La de septiembre con el nuevo básico. Vean cómo va cambiando en septiembre el básico. En octubre también va a cambiar. Y en noviembre también. Acá dice, bueno, de marzo, de noviembre a marzo. Pero es muy posible que esto cambie, ¿sí? Sí. Bueno, esto en cuanto al acuerdo. Ya tenemos el acuerdo, tenemos la adenda. Así que no tenemos ninguna duda con respecto a la base de cálculo. Y tenemos las escalas. Así que para liquidar tenemos todo. Tenemos los nuevos valores del INACAP. Ya la obra social nos recuerda que tenemos también los nuevos valores para la contribución. Y entonces voy a pasar al Excel. Ustedes me dicen si se ve o no. ¿Se ve? Perfecto. Ok, bueno. Voy a ir al, bueno, a manera de repaso vamos con lo que teníamos. Teníamos el acuerdo abril, que era el último que teníamos, este que está acá, ¿sí? Era nuestro último acuerdo. Y vean que tenemos los tres acuerdos anteriores. Están separados. Están separados como me dice, como me dice cada acuerdo que los tengo que incorporar en el recibo. Vean que tenemos incremento enero. Y ahí tenemos la antigüedad y el presentismo. Febrero, antigüedad, presentismo. Y abril, antigüedad y presentismo. En abril teníamos los 40.000 pesos, ¿sí? Esos eran por única vez. Algunos preguntaban si en mayo eran los 40.000. No. O si incorporaba. No, era solamente por única vez. Era en compensación a marzo, que no había habido acuerdo, nada más. Esta era nuestra situación abril. Algunos podían pagar por separado la suma no remunerativa. Esto lo habíamos visto en el acuerdo anterior. Y esta es nuestra situación a mayo, ¿sí? La situación a mayo es similar a la que vimos recién. Solo que acá ya tengo completo el acuerdo de abril. ¿Por qué? Porque el acuerdo de abril se dividía en dos. Un aumento del 8% en abril y un aumento del 7% en mayo. Pero iba a ir en la misma línea de acuerdo a abril, ¿sí? Bueno, esta es nuestra situación a mayo. Hasta junio teníamos lo mismo. Hasta que salió el acuerdo. Y ahora sí. ¿Qué tenemos de novedad? Bueno. Sigue el acuerdo enero. Sigue el acuerdo febrero. Sigue el acuerdo abril. Y se nos incorpora este nuevo, ¿sí? Este nuevo. Que es el acuerdo junio, ¿sí? El acuerdo junio también con su no remunerativo de antigüedad y su no remunerativo de presentismo. Es decir, va acá todos, tenemos en total 12 conceptos, ¿sí? Que, sí, yo entiendo que la pregunta que viene acá es, ¿tengo que hacer estos 12 conceptos? Bueno, es lo que me dice el acuerdo. Si quiero estar, como dice el acuerdo, tendré que hacer los 12 conceptos. A mí me parece lo más prolijo, ¿por qué? Y lo más prolijo, ¿por qué? Porque puedo ver qué acuerdo estoy pagando, cuando se dejen de pagar, cuál se deja de pagar. Y estoy pagando la antigüedad y el presentismo como corresponde. Esto, yo sé que para el que liquida es engorroso y lleva mucho tiempo. Ahora, para el que tiene que leer luego el recibo, ya sea, no sé, un auditor, el empleado, el empleador, los peritos cuando tienen que ir a hacer alguna revisión. O a veces nosotros mismos, porque hoy tenemos claro que es lo que estamos liquidando. Pero pasa un año, pasan dos años o pasan seis meses a veces y tenemos que ir a ver qué liquidamos si no nos acordamos. Si yo meto todo en una línea, se me complica. Entonces, de esta forma yo puedo saber qué pagué, estoy conforme a lo que me dice el acuerdo y me queda claro que estoy pagando. Qué acuerdo, qué antigüedad, qué presentismo, demás. Si descuento el presentismo, si aumenta la antigüedad, eso lo puedo ver rápidamente. Sé que, bueno, configurar todo esto en los sistemas no es tan sencillo y se nos complica un poco con el libro de sueldos digital, porque también tenemos que considerar conceptos. Pero, bueno, ¿cuál sería la opción a esto? Bueno, una opción, no es la que yo recomiendo, pero sé que algunos lo hacen, es unificarlo, ¿sí? Entonces, todos estos acuerdos los suman en un ítem solo. Pero en ese caso yo les diría, pongan incremento no remunerativo. Acuerdos y pongan enero, febrero, abril, junio. Si bien está todo en una sola línea, por lo menos puedo identificar ahí qué acuerdos estoy pagando. Y sí separar lo que es remunerativo de, perdón, lo que es antigüedad de presentismo. Lo que no deberían hacer es sumar todo esto junto, ¿sí? Estos tres ítems, ponerlos como suma no remunerativa. Porque ahí no sé qué estoy pagando. ¿Qué parte es acuerdo? ¿Qué parte es el incremento? ¿Qué parte es la antigüedad? ¿Y qué parte es el presentismo? Después tengo que descontar el presentismo. Y, bueno, es un lío. Entonces, si lo van a unificar, ¿sí? Si por ahí les resulta muy engorroso, el sistema no lo favorece, por lo menos identifiquen en la línea qué están pagando, ¿sí? Qué están pagando. O por ahí con una llamadita para que aparezca abajo qué es lo que están pagando. Pero sí dividan en lo que es antigüedad y presentismo, ¿sí? Yo creo que por lo menos esa prolijidad tenerla, ¿sí? Esa es una opción. Porque siempre también es una de las consultas que se hacen. Ahí va a depender de cada uno cómo quiere hacerlo o qué es lo que deja el sistema, ¿sí? Así que volvamos con junio. Bueno. ¿Cómo calculé junio? ¿Sí? ¿Cómo calculé junio? A ver si lo tengo por acá. Sí, lo tengo por acá. Tenía el... No, tengo que ir más arriba. Tenía el básico de enero, ¿sí? El básico de enero va a ser el mismo hasta agosto, ¿sí? Sobre ese básico de enero habíamos calculado en su momento el acuerdo enero, que era el 20%. ¿Al 20% sobre qué? Sobre ese básico, ¿sí? Después el acuerdo febrero era un 17,6%. También sobre el mismo básico, ¿sí? No me cambiaba la base de cálculo. Luego vino el acuerdo de abril. El acuerdo de abril sí me cambió la base de cálculo. Era un 8 y un 7, o sea, me sumaban un 15 y ya tenía que sumar básico enero más los dos acuerdos. Esa era mi nueva base de cálculo y sobre eso calculaba, ¿sí? Este 15%. Ese fue el acuerdo de abril. Luego vino este nuevo acuerdo que es el que estamos liquidando ahora, ¿sí? Que es el de junio. El de junio es en tres tramos. Es un 13,5 en tres tramos. Y lo voy a calcular sobre qué base. Bueno, sobre la base de, como dijimos recién, básico más los acuerdos, ¿sí? Tanto el acuerdo de enero, el acuerdo de febrero y el acuerdo de abril. Sumado todo eso, ahí tengo que recién hacer las sumas del, perdón, los adicionales del 5% que este se va a pagar en junio, este sí. Este va a ser en julio, ¿sí? Sumado, ¿no? Y este va a ser en agosto. Esa es la forma de calcular. Si vuelvo al recibo, es decir, ese importe que está acá. ¿Cómo llego a ese importe que está acá? Sumando. Básico más no remunerativo enero, más no remunerativo febrero, más no remunerativo abril. Sobre eso aplico el 4,5, perdón, el 5% de junio, ¿sí? Que es lo que está calculado acá. Vean que la base de cálculo es esa, es el 5%. Eso va a ser en junio, ¿sí? En julio va a ser lo mismo, solamente, es decir, la base de cálculo va a ser la misma. Lo único que me va a cambiar es que en vez de poner 5%, voy a poner el 5 más el 4,5, es decir, va a ser un 9,5%. Eso va a ser julio, ¿sí? Y en agosto lo mismo, en agosto ya termino de aplicar el acuerdo, el cronograma escalonado. Y voy a tener las tres bases de cálculo, perdón, las cuatro son. Básico, incremento enero, incremento febrero, incremento abril. Y sobre eso calculo el 13,5% ya en agosto, ¿sí? Y ahí tengo completado todos los acuerdos, ¿sí? Esto va a ser recién en agosto, ¿sí? Así que falta, pero bueno. De todos modos, tampoco hace falta hacerse tanto lío con los cálculos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la escala que vimos recién, vean que está todo. Así que están todos los básicos desde mayo hasta noviembre. Así que no vamos a tener ningún problema. Pero bueno, para tener idea de dónde van saliendo estos números y cómo es que van cambiando. Pero ahí tenemos todos los acuerdos y todas las escalas, ¿sí? Bueno, esto es, llegamos a agosto. En agosto ya aplicamos el 13,5, los tres tramos. Pero ahora lo que falta es, ¿qué hago con la incorporación de estos no remunerativos? ¿Y cómo los voy a incorporar? Bueno, un poco lo vimos recién. Lo que voy a tener que hacer para incorporar, para modificar el básico e incorporar los acuerdos es, primero, tengo que tener en cuenta que los que se van a incorporar ahora van a ser el de enero, ¿sí? Este va a ser el que se va a incorporar, y el de febrero. Estos dos acuerdos son los que se van a incorporar al básico por ahora, ¿sí? ¿Cómo lo voy a realizar? Bueno, lo que tengo que hacer es sumar estos, estos, que en realidad lo que estoy tomando son los originales, porque acá ya están modificados, ¿sí? Estos que están acá, estos dos importes, ¿sí? Lo sumo, vean que son los 88.222 y los 77.635, ¿sí? Que son estos dos que están acá. Lo sumo, ¿sí? Ahí llevo a los 165.857 y lo divido tres, ¿sí? Lo divido tres. ¿Por qué lo divido tres? Porque los voy a ir incorporando al básico de convenio en tres meses, ¿sí? O sea, de a tercios lo voy a ir incorporando. Entonces, básico de convenio, que es el que venía pagando, le voy a sumar el primer tercio. Eso me va a dar el básico de septiembre. ¿Sí? Eso me da el básico de septiembre. Luego, en octubre le voy a sumar el otro tercio. Eso me va a dar el básico de octubre. ¿Sí? Y luego, en noviembre le voy a sumar el otro tercio. Eso me va a dar el básico de noviembre. Con lo cual, en noviembre voy a tener incorporado al básico de convenio ya todo el acuerdo enero y todo el acuerdo febrero. Y, obviamente, ya no voy a tener acuerdo enero y febrero en los recibos. Vean que en el de septiembre, si bien se me modifica el básico, todavía tengo acuerdo enero y tengo acuerdo febrero. ¿Por qué? Porque solamente le quité un tercio a cada uno. Si voy a octubre, ¿sí? En octubre el procedimiento es el mismo. Y ya le sumé otro tercio al básico. Y le quité otro tercio a enero y febrero. Y si voy a noviembre, ya tengo el nuevo básico. ¿Sí? Nuevo básico de noviembre. Y ya no tengo acuerdos. ¿Sí? Acá los dejé para que se vean, pero ya no voy a tener ningún ítem de acuerdos, porque está todo incorporado al básico. ¿Sí? Esto no me va a cambiar los totales. Remunerativo más no remunerativo me van a dar lo mismo. Lo que sí me va a cambiar es el neto a pagar. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense que en septiembre tengo 809.000. Tengo 800 en octubre y tengo 790 en noviembre. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque si yo voy a septiembre, en realidad si voy a agosto, vean que sobre las sumas remunerativas, solamente calculo el 11%. O en realidad el 11% solamente lo calculo sobre las sumas no remunerativas, igual que la ley 19.032 o el PAMI, ¿sí? Solamente sobre lo remunerativo. En cambio, obra social, sindicato y FAESIS va por todo. ¿Sí? Va por todo. Entonces, a medida que esto va disminuyendo y se va incrementando, se me va sumando este 11 y este 4. Esa es la diferencia que tengo. ¿Sí? Es solamente eso. Vean que este es lo que tenía calculado. Acá, a ver, vuelvo a... Pero no marearlo. 57.000, 15.000, 28.000. Esto es lo que tengo de jubilación, ¿sí? De los descuentos. Acá en el recibo de agosto. ¿Sí? En el de agosto. Y si yo voy a... El de noviembre, vean que lo que es obra social no cambió. Es igual. ¿Sí? Lo que es sindicato tampoco cambió. Y lo que es FAESIS tampoco cambió. ¿Por qué no cambia? Porque, en definitiva, la suma de esto es lo mismo. Y yo estoy calculando sobre todo. Si me cambia el jubilación y la ley 19.032. Esto se va incrementando. Eso es lo que hace que vaya disminuyendo el neto a pagar. De todos modos, tengamos en cuenta que en septiembre va a haber una nueva negociación. Sí, una nueva paritaria. Bueno, seguramente nuevos incrementos. Y se va a tener en cuenta esto. Por lo que el neto seguramente se vea incrementado si no sea menor. Esto es lo que estamos haciendo hoy, en este momento, sin saber lo que va a pasar en septiembre. ¿Sí? Bueno, de esta manera es como se aplicaría el acuerdo. ¿Sí? Espero no haberlo mareado con tantos números. Pero, bueno, si quieren hacemos un repaso. Las planillas marean también, Ignacio. No te preocupes. Los que liquean ya vienen mareados. Sí, ya vienen mareados. Es para revisarlo y revisarlo. Pero, bueno, en realidad no hay mucho nuevo. Es decir, tenemos este nuevo incremento. Este nuevo incremento que es del 13,5. Lo aplicamos en tres tramos. 5, 4,5 y 4. Lo único que me va a cambiar es la base de cálculo. ¿Sí? A diferencia de los anteriores. Pero después el procedimiento es lo mismo. Lo tengo que diferenciar. Pongo antigüedad y presentismo. Y las bases de cálculo es la suma de todos los acuerdos más el básico. Nada más. Si se complican mucho, vayan a la escala directamente y no hay problema. Eso en cuanto al aumento. Entonces, junio, julio voy a tener el otro tramo. Agosto voy a tener el otro tramo. Y en septiembre voy a tener esta incorporación que vimos también acá. Que es, me va a ir disminuyendo de a un tercio acuerdo de enero y febrero. Y lo voy a ir sumando al básico de convenio. ¿Sí? Y en el segundo ya tengo dos tercios quitados acá, dos tercios sumados acá. Y acá directamente ya me quedé sin acuerdos. Y tengo un básico nuevo de convenio. Y, bueno, seguramente con estos dos acuerdos pasará en septiembre. Nos enteraremos cómo es que los pasamos. Si el de abril, si el de junio. Veremos el procedimiento. ¿Sí? Calculo que será algo similar. Se va a ir pasando de manera escalonada. Bueno, esto en cuanto a las liquidaciones de los normas negativos y las incorporaciones. No sé si hay alguna pregunta o duda. ¿No? No, no. Por el momento estamos bien. Estamos siguiendo un orden. Esto es como para todo el público. Nosotros estamos siguiendo un orden con el desarrollo. Hay preguntas que tienen que ver con el SAC o con el cálculo de vacaciones. O preguntas que tienen que ver con el INACAP o ART o seguro de la estrella. Pero bueno. Ok, ok, dale. Le vamos dando un desarrollo. Por eso es que... Voy con los feriados que por ahí es lo que preguntan. Yo voy a dar unas ejemplos. Acá tenemos, además de lo que nos incluyó el acuerdo, unas discrepancias. O no nos ponemos de acuerdo los que liquidan, de cómo se liquidan los feriados, ¿sí? Así que yo le voy a dar las dos formas de cómo se liquidan. Después, esto lo va a liquidar cada uno como lo hace siempre. Feriado trabajado, ¿sí? ¿Cómo lo liquido yo? Primero, le descuento el día... Perdón, no trabajado. Vamos con el feriado no trabajado. En julio vamos a tener un feriado. Que es el del 9 de julio. ¿Cómo lo liquido? Bueno, resto ese día. ¿Por qué lo resto? Porque faltó, ¿sí? Faltó. Entonces, liquido esa ausencia. ¿Cómo la liquido? Bueno, hago la sumatoria de los que está arriba, ¿sí? De estos tres. Si quieren, lo pongo acá para que se vea más claro. Sumo, ¿sí? En este caso son estos tres ítems. Podría haber otra cosa. Lo divido tres. No, divido tres no. Lo divido treinta. Lo divido treinta. ¿Sí? Esa suma lo divido treinta. Y ahí me da el valor del día. ¿Sí? Valor día. ¿Qué es lo que estoy restando acá? ¿Por qué le resto ese día? Y bueno, porque no vino. ¿Sí? De esa forma lo calculo. Ahora, en los feriados no trabajados. Son pagos. Lo tengo que pagar. Entonces, lo pago. ¿Sí? Entonces, primero se lo descuento porque faltó. Y después lo pago. Pero vean que el importe es diferente. ¿Por qué el importe es diferente? Porque lo que estoy haciendo es... También la misma base, pero lo divido veinticinco. ¿Sí? Entonces, al dividirlo veinticinco, me da un importe un poco mayor. ¿Cuánto mayor? Bueno, un veinte por ciento más. ¿Sí? ¿Por qué lo liquido así? Bueno, porque la ley de contrato de trabajo, cuando me dice cómo pago los feriados, me remite al artículo ciento cincuenta y cinco de la ley de contrato de trabajo. El artículo ciento cincuenta y cinco de la ley de contrato de trabajo me dice que para los mensualizados, que es el caso de los empleados de comercio, cómo se liquidan las vacaciones. Y las vacaciones se liquidan en base a veinticinco, ¿sí? Ahí tenemos lo que surge, que es el plus vacacional. Ese plus vacacional, ¿de qué surge? Bueno, en vez de vivir treinta, estoy viviendo veinticinco. Estoy pagando esos días con un veinte por ciento adicional. Entonces, es lo que hago acá, ¿sí? Ese es el cálculo que hago acá. Le descuento el día y después se lo pago en base a veinticinco, ¿sí? También lo que podría hacer es directamente pagarle ese plus. Algunos no lo descuentan. Entonces, ponen acá plus feriado o feriado y pagan esta diferencia, ¿sí? Que la diferencia sería, perdón, acá está negativo y esto es positivo. Porque esto suma, ¿sí? La diferencia entre uno y otro, ¿sí? Entonces, en vez de poner acá ausencia y luego feriado o trabajado, ponen feriado o plus feriado y ponen los tres mil quinientos cuatro, que en definitiva sería lo mismo, ¿sí? Es dos formas de liquidarlo. Esa es una, liquidarlo en base a veinticinco. Ahora otros nos dicen, no, en base a veinticinco no, tiene que ser en base treinta, ¿sí? Si es en base treinta, acá solamente esto va a ser de manera de exposición. ¿Por qué? Porque si lo liquido en base treinta, estoy sumando y restando, ¿sí? En definitiva me va a dar lo mismo. De hecho, como da lo mismo, algunos directamente lo que hacen es no lo ponen, ¿sí? ¿Qué te dicen? Te liquido los treinta días, no viniste al feriado, pero te lo estoy pagando igual, ¿sí? Así que en definitiva te lo estoy pagando. Esta es una consulta también que hacen mucho. A mí no me pagan los feriados. Pero si a vos te liquidaron treinta días, si vos el feriado o los feriados no fuiste, te lo pagaron, ¿sí? Lo único que no te lo pagaron fue en base treinta. En base veinticinco, por lo tanto, te lo pagaron en base treinta. Ahí va a ser criterio de quien liquide, ¿sí? De hecho, ni siquiera yo tengo el mismo criterio para, en todos los casos, porque a veces el empleador no quiere pagar esta diferencia. Entonces, bueno, ahí va a depender del empleador. En definitiva, el que decide es el que pone la plata, ¿sí? Es el empleador. Uno liquida, en todo caso, sugiere de qué forma hacerlo, después cada empleador elige. Entonces, lo puedo hacer en base veinticinco, lo puedo hacer en base treinta. Ahora, independientemente de que sea en base veinticinco, en base treinta, siempre lo más prolijo es que quede explicitado, ¿sí? Bueno, una ausencia y le estoy pagando el feriado. Que quede claro que le estoy pagando el feriado, ¿sí? Porque si lo pongo así sin discriminarlo, no queda muy claro. Así que, de hecho, a veces en las inspecciones del Ministerio de Trabajo es si se pagan los feriados. Bueno, acá le estoy dejando claro, si va el recibo, que no vino y se lo pagué, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a los feriados trabajados, perdón, no trabajados. Ahora, el acuerdo me dice que para los no trabajados, perdón, para no, perdón, de nuevo, que para los trabajados voy a tener que tener en cuenta las sumas no remunerativas, ¿sí? Algo que hasta ahora no sabíamos si aplicarlo o no aplicarlo. Bueno, ahora no hay duda. Lo aplico para los feriados trabajados. ¿Cómo se liquida el feriado trabajado? En este caso no descuento nada. ¿Por qué no descuento nada? ¿Y por qué lo trabajó? Si lo trabajó, no le tengo que descuentar el día. Pero sí se lo tengo que pagar. Se lo tengo que pagar al doble, ¿sí? Entonces, le liquido los 30 días y, además, le liquido uno extra, ¿sí? De esa manera le estoy pagando uno de los días dobles. Acá es uno. Si fuesen más feriados, le pondré dos, tres, dependiendo de los feriados que haya trabajado, ¿sí? Le estoy pagando el feriado en base 25, ¿sí? En este caso. Algunos también tienen el otro criterio. No, no es en base 25, es en base 30. Bueno, si lo liquidan en base 30, pondrán acá 30 y pagarán. Van a tener esa diferencia. Ahí va a depender de cada uno. Yo no le puedo decir si esta es la correcta porque, dependiendo a quién consultemos, nos va a decir una cosa o la otra, ¿sí? Pero sí tengan en cuenta que se tiene que pagar el feriado y tiene un extra ese día trabajado. Entonces, este mismo procedimiento lo voy a tener que realizar, pero con las sumas no remunerativas, ¿sí? Y acá hago lo mismo. Como es un pago de un feriado trabajado, lo que hago es sumo todo, ¿sí? Yo acá sumé todo. Podría ser, alguno me podría decir, bueno, pero tendría que hacerlo por separado sobre cada incremento. Ahí ya me parece demasiado. Así que yo lo que hago es sumo todo. Lo divido 25 y listo. Ahí le pagué el feriado trabajado. Si no lo quieren dividir 25, lo dividen 30. Eso va a ser lo mismo, ¿sí? Dividir 25, dividir 30 es criterio de cada uno, ¿sí? Yo tomo en base 25 porque entiendo que debería aplicarse así. Además, porque es el que más favorece al trabajador. Y eso me evita reclamos, sobre todo en juicios y pérdida de tiempo, ¿sí? Tampoco es una diferencia que sea tan grande, ¿sí? Pero, bueno, en definitiva, cada uno decide. Eso es lo que me está diciendo el acuerdo a partir de julio. Por eso lo hice con la liquidación de julio, que lo voy a tener que tener en cuenta. Sé que algunos ya lo tenían en cuenta. Entonces, los que lo tenían en cuenta no les va a cambiar nada. Los que no lo tenían en cuenta porque interpretaban que el no remunerativo no aplicaba para el plus del feriado o para el feriado trabajado, bueno, ahora no. Ahora lo tienen que aplicar sí o sí porque lo está diciendo el convenio. Así que eso ténganlo en cuenta. Y en el caso de que trabaje un domingo, ¿sí? En el caso de que trabaje un domingo, voy a tener este mismo procedimiento siempre. Recuerden, si es de las empresas que firmaron ese acuerdo de los grandes supermercados, en los domingos se paga al 100%. Entonces, ahí voy a tener que hacer este cálculo. Pasa que en vez de decir feriado, va a ser domingo al 100%, acuerdo tal o como quieran ponerle. Y en el caso de que no sean esas empresas, no. Sí, porque ahí ya lo voy a pagar doble, pero no porque trabajó un domingo, sino porque trabajó, si fue considerado extra o no fue considerado extra, que son dos cosas diferentes. Sí, no sé si se entiende por ahí a lo que voy. Pero recuerden, no todo día trabajado domingo se paga al 100%. Se paga al 100% cuando es una hora extra, una hora suplementaria. Si es hora suplementaria, sí la pago al 100%. Y en el caso de estas empresas que tienen este acuerdo específico, también, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a los feriados. Bueno, acá tengo la escala resumida, la misma que ustedes vieron ahí. Solamente, igual yo la tengo publicada, que es, bueno, están acá todas las escalas, todos los acuerdos que se fueron pagando. Acá, bueno, acá tengo que modificar porque en realidad esto es, no, sí, está bien, 5, 4 y 5, ya lo habían modificado. Esto está, este es el nuevo acuerdo, ¿sí? Y acá tengo otra que tiene los acumulados, mayo, junio, julio, ahí, porque algunos lo liquidan acumulado, eso va a depender de cada uno. Y lo que les quería mostrar es cómo llegamos a ese básico que nos pone FI-C, ¿sí? ¿Cómo es ese básico? Es la suma del básico más todos los acuerdos, ¿sí? O sea, que estoy llegando a agosto. Sobre esto le calculamos la doceada parte, si lo divido 12, y lo sumo y me da los 858. En FAESIS habían puesto 858, 200, lo habían redondeado, ¿sí? Pero es lo mismo. Eso es lo que me estaba diciendo FAESIS. Y generalmente, cuando publica el básico, publica al fin del acuerdo, sí, con todos los incrementos, más el presentismo, sí, así que tengan en cuenta eso. Porque algunos lo calculaban sin el presentismo, no le iba a dar nunca, tomando cualquiera, no les iba a dar, ¿sí? Luego, respecto al SAC, ¿sí? Respecto al SAC, voy a hacer, yo este ejemplo lo publiqué en mi web, ahí lo tienen todo desarrollado, ¿sí? Pero voy a explicarlo acá porque siempre viene la pregunta. ¿Cómo calculo el SAC o el aguinaldo sobre las sumas no remunerativas? Sí, es un problema, es un lío. ¿Cómo lo calculo? Bueno, no hay una sola opción, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí depende qué criterio usemos también o qué interpretación hagamos. Vamos con el primer ejemplo. Yo acá tengo toda una planilla para liquidar el aguinaldo, es lo que necesito. Necesito una planilla de trabajo donde estén todos los meses, ¿sí? Todos los meses liquidados. ¿Qué liquiden cada mes? Y lo tengo dividido en remunerativos y en no remunerativos. Vean que acá tengo el plus vacacional, tengo los 40.000 pesos, podría tener también otros adicionales, podría tener horas extras, podría tener comisiones, ¿sí? Esto es una liquidación básica. El aguinaldo, ¿cómo se calcula? 50% de la mayor remuneración de vengada en el semestre de enero a junio, que sería este caso, ¿sí? Mensualmente. Entonces, tengo que ir mes por mes a ver cuál es el más alto, ¿sí? El más alto, ese va a ser el aguinaldo o la base de cálculo del aguinaldo y sobre eso lo voy a dividir dos, ¿sí? ¿Qué es lo que hice acá? ¿Cuál es el más alto? Bueno, el más alto, acá tengo total remunerativo, total no remunerativo y total de la suma, ¿sí? Remunerativo más no remunerativo. Y veo que el más alto me da febrero, ¿sí? Entonces, tomo febrero. ¿Qué hago? Tomo febrero, lo divido por dos y me da los 433.506, que ese sería el aguinaldo, ¿sí? En este caso, el criterio que estoy tomando es sumo todo, remunerativo más no remunerativo, y el más alto lo divido por dos, ¿sí? Y listo. Otra opción sería similar a esta, pero en este caso lo que estoy haciendo es dividir lo que es remunerativo, ¿sí? Este importe que está acá de febrero y dividir lo que es no remunerativo. Es decir, la base de cálculo, vean que es la misma. Es decir, si yo sumo los 630 más los 236, ¿sí? Me va a dar el mismo importe que tomé arriba. Y si sumo el aguinaldo que calcule más el otro aguinaldo no remunerativo, también me da, ¿sí? Lo que pasa es que lo que estoy haciendo acá es dividir entre lo que es remunerativo y no remunerativo, ¿sí? Los separo. ¿Por qué los separo? Bueno, porque los voy a liquidar de manera diferente en el recibo. Recuerden, tengo acá los 433, que serían el aguinaldo todo junto, remunerativo y no remunerativo. Y el otro sería de manera segregada, ¿sí? Remunerativo y no remunerativo. Si yo voy al recibo, bueno, lo voy a tener que hacer de dos formas. Una sería liquidar aguinaldo sobre remunerativo y aguinaldo sobre el no remunerativo, ¿sí? ¿Qué me cambia esto? Además de que está expuesto acá de manera diferente o separada. Y, bueno, los descuentos, ¿sí? Porque el 11% y el 3% lo calculo sobre lo remunerativo. Y, en cambio, los otros ítems es sobre todo, ¿sí? Esa es la diferencia. En cambio, si yo tomo la opción de liquidar todo, ¿sí? De liquidar todo, todo junto, sería acá, ¿sí? ¿Qué me cambia? El total va a ser el mismo, ¿sí? El total es el mismo. Pero los descuentos no. Porque los descuentos van a ser sobre todo el 11 y el 3 y el resto, ¿sí? Vean que estos descuentos no me cambian. Son los mismos, ¿sí? Pero no lo que es jubilación y lo que es la ley 19.032. Esto que genera, bueno, que el importe a pagar sea menor en este caso, ¿sí? Vean que acá el importe es de 3.48 y en este tenía 3.65. ¿Sí? Entonces, ¿qué opción tomar? Bueno, ahí va a decidir cada uno. O sea, algunos dicen, no, el aguinaldo es remunerativo. Entonces, como es remunerativo el aguinaldo, todo lo dejo remunerativo y le hago todos los descuentos. Perfecto, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Bueno, implica que el empleado cobre menos, ¿sí? En este caso, 16.000 pesos menos. Y además que tenga que pagar más cargas sociales. Porque además de estos aportes que están acá, ¿sí? Tengo que pagar contribuciones. Al tomar las contribuciones sobre todo, van a ser más. Entonces, el empleador va a pagar más contribuciones y el empleado va a cobrar de bolsillo menos. En esta opción, el empleado cobra más, ¿sí? Y además, el empleador paga menos contribuciones. ¿Por qué? Porque esta parte no la está pagando, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia. ¿Qué criterio tomar? Bueno, ahí cada uno decide qué criterio tomar. Si quiere pagar menos cargas sociales y beneficiar al trabajador, toma el primer criterio. Si lo que quiere es decir, bueno, evitar que en algún momento alguien me reclame aportes y contribuciones sobre un aguinaldo que es totalmente remunerativo, tome este segundo criterio. Acá tampoco nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Como el acta o el acuerdo no nos dice específicamente cómo realizar el cálculo ni cómo considerar ese aguinaldo nos deja abierta a interpretación, ¿sí? Y estas serían las dos interpretaciones. Después hay una tercera interpretación que sería, en vez de tomar el más alto, ¿sí? De la sumatoria, es calcularlos individualmente. Entonces, voy a la parte remunerativa y digo, bueno, ¿cuál es el más alto acá? Acá, el de febrero. Y voy a la parte no remunerativa y digo, ¿cuál es el más alto acá? El de mayo, ¿sí? Y entonces lo calculo de manera separada. A mí, yo, este, me parece que no, pero también es una opción, ¿sí? Realizarlo de esta manera. También, como no nos establece exactamente cómo es que se calcula, queda un poco abierto y después cada uno elegirá cómo calcularlo y, en todo caso, cómo defenderlo ante algún reclamo, ¿sí? En este caso, lo que sí estaría pagando más aguinaldo, podría defenderlo de esa manera, ¿sí? Y, bueno, otra pregunta que me hacían, tal vez la están haciendo, es si tomo los 40.000 pesos. No, los 40.000 pesos no los tomo. Si, bueno, acá no me da más alto, pero supongamos que justo me da abril donde pagaba los 40.000 pesos. No, porque esos 40.000 pesos eran una suma por única vez. No es como estas sumas que están, se pagan todos los, perdón, estas sumas que se pagan todos los meses. Y, además, el acuerdo me decía que iba a calcular el aguinaldo sobre estas sumas. No me incluía el aguinaldo, ¿sí? Si ustedes van al acta de abril, vean que los 40.000 pesos están por separados, con lo cual no los tenía en cuenta ni para el aguinaldo ni para las indemnizaciones, ¿sí? Y, bueno, en este otro caso es similar, es lo mismo. Solamente era para aclarar que no necesariamente me tiene que dar junio el más alto, ¿sí? Me puede dar el mes de las vacaciones, me puede dar otro mes tranquilamente. En muchos casos, en este caso, el primero, como son 10 años de antigüedad, las vacaciones son más altas y le queda más alto el mes de las vacaciones. Entonces, no siempre el mes de las vacaciones va a ser el más alto y no siempre junio tiene que ser más alto. Puede ser cualquiera, ¿sí? Va a depender cada caso. Por ejemplo, en este caso que yo tomé, ¿sí? Acá no estoy teniendo en cuenta el acuerdo junio, con lo cual esto me va a aumentar un poco. Entonces, podría modificarme el aguinaldo, ¿sí? Y lo mismo en este caso. Porque acá no estoy, este ejemplo lo hizo antes del acuerdo junio, que es lo que va a pasar. A muchos van a tener que reliquidar y ver si junio, si les modifica el aguinaldo o reliquidar el aguinaldo y pagarlo, bueno, junto con ahora en esta semana, ¿sí? Eso va a depender de cada caso. No necesariamente les tiene que impactar. Va a depender de qué mes fue el más alto, ¿sí? Bueno, eso es lo que tengo en cuanto a acuerdos, ejemplos. Así que no sé si querés que pasemos a las preguntas. Esteban. Bien, bien, estamos bien ahora. Las preguntas en realidad van todas por el mismo lado. Creo que lo que tiene que ver con el acuerdo, la liquidación y las sumas no remunerativas está claro. Nosotros tenemos preguntas más que nada vinculadas al tema de la proporcionalidad y la contribución adicional solidaria. Es decir, si el trabajador trabaja part-time, la contribución adicional solidaria que hace el empleador a la obra social tiene que ser... 4.000 pesos. Sí, es 4.000 pesos por empleado. Así que no importa si está part-time, va a pagar 4.000 pesos. Igual tengan en cuenta que la obra social siempre se paga por jornada completa. Así que si tienen alguien part-time que trabaja 20 horas, 24 horas, va a ser la obra social, el descuento y la contribución va a ser la misma que alguien que trabaja a 48 horas. Eso siempre ténganlo en cuenta porque es un ajuste que suele hacer OCECAC o cualquier obra social siempre y es fácil, ¿sí? Y la verdad que esta ley, esta modificación del 92 tiene bastantes años y se siguen repitiendo. Y tengan en cuenta que el periodo de prescripción de la obra social es de 10 años. Entonces, si nos ajustan 10 años en la base, es muchísimo lo que hay que pagar. Imagínense, ajustado, es muchísimo, ¿sí? Es más interés que otra cosa. Bien. Otra pregunta que tiene mucho que ver, y en esto tenemos experiencia más que nada, no solo en el sector comercio, sino en Argentina, con respecto a la homologación y la fecha límite de pago. Acá una pregunta es hasta cuándo podemos pagar, cuál es la fecha límite de pago, qué pasa si no pagamos hasta que se homologue, si pueden tener algún tipo de intimación por parte del trabajador. Y mira, acá ya es bastante más compleja la explicación, pero esto pasó con el acuerdo anterior que se demoró la homologación. Esto es así. La homologación, sí, es un trámite que ustedes presentan, el ministerio lo hace su revisión y lo homologa. En el caso de que no lo homologa, hay 30 días hábiles, ¿sí? En cual la homologación, entre comillas, sería automática, ¿sí? Entonces, pasados 30 días hábiles, podríamos decir que si no se expidió el ministerio de trabajo, quedó homologado el acuerdo, ¿sí? El tema es que hay que tener en cuenta. Primero, yo lo veo desde el que está liquidando. Los días corren desde la presentación para la homologación. Yo, empleador o liquidador, no sé cuándo ustedes presentaron. O sea, no fue la fecha del acuerdo. Porque con muchos cuentan la fecha del acuerdo. Bueno, a partir de ahora hago 30 días. No, está mal. Primero porque son días hábiles y no corridos. Días hábiles. Segundo, no es desde la fecha de firma, sino desde la fecha de presentación ante el ministerio, ¿sí? Y además hay que tener en cuenta que después el ministerio puede hacer algún pedido, de hecho eso pasó, no con, creo que pasó con Camioneros y no sé si con la UOM, donde un pedido de información, alguna aclaración. Si el ministerio hace ese pedido, hace esa intervención, me resetea los plazos. Y otra vez empiezan a correr los 30 días, ¿sí? Entonces, y eso yo como liquidador no lo sé. Porque yo no sé cuándo lo presentaron, si el ministerio les pidió algo, si lo, o sea, una cosa cuando lo pidió, otra cosa cuando lo presenta. Entonces, y una vez, supongamos que pasan los 30 días, el ministerio no se expide, bueno, ahí ya algunos dicen, es automático, otros dicen, no, no es automático. Las partes tendrían que pedir o informar al ministerio que se cumplieron los plazos, entonces como se cumplieron y no se expidió, se considera, bla, bla, bla. Bueno, ahí ya se nos complica mucho. Así que esperar la homologación o la sugerencia. Páguenlo, la verdad que esto se va a homologar, no va a haber problema, es lo que siempre pasa. Si quieren, páguenlo como a cuenta, ¿sí? Y, bueno, sé que hay empresas que hasta que no esté homologado no lo van a pagar, ¿sí? Bueno, en ese caso ya no depende del liquidador, sino de las empresas, sobre todo las empresas grandes, a veces porque tienen que pasar a la casa matriz, porque se está dando este aumento, entonces tienen que documentarlo. Bueno, en ese caso no habrá otra cosa que esperarlo, ¿sí? No hay mucho por hacer ahí. Bueno, otra consulta que hacen mucho, Ignacio, es con el tema de los feriados. Este párrafo nuevo descoloca un poco en materia de liquidación. ¿Qué tomamos? Si tomamos solamente el 13,5 o si tomamos el 13,5 y los no remunerativos. No, yo tomaría todo, porque entiendo que la idea es tomarlo todo, porque si no ya estaríamos haciendo, ya es bastante ítems. Si encima solamente voy a tomarlo sobre ese incremento o no remunerativo, no, sobre todos. Exacto. Sí, sería una suerte de afectar derechos adquiridos, porque estaríamos regulando hacia atrás el concepto del feriado. ¿No? Sí, aparte recordemos que este es un acuerdo de revisión, que va revisando el anterior, mantiene las cláusulas anteriores. Por eso a veces también preguntan sobre los 100 pesos. ¿Y los 100 pesos? No, los 100 pesos ya están en el anterior y eso no se modifica. Así que todo lo anterior queda y este lo que va haciendo es sumando nuevos beneficios. Se fijan en el segundo párrafo del acuerdo, se ratifica todos los acuerdos anteriores entre las partes y se adicionan, bueno, estas modificaciones que generalmente son sobre cuestiones relativas a incrementos salariales, al tipo de aumento, a los tramos y la modificación en el tema de algunas cuotas. ¿No? Como es la contribución adicional solidaria. El tema ART es una pregunta que hacen siempre y se repite, Ignacio. Con el tema de la... ¿Qué hacemos? Si calculamos, sí, calculenlo sobre lo no remunerativo porque tengan en cuenta que ya... Ahora no, pero en agosto casi que vamos a tener mitad remunerativo y mitad no remunerativo, o 40, 60, más o menos. Y lo que nos dice la normativa es que cuando son recurrentes estos no remunerativos, que es este caso, o sea, no es como los 40.000 pesos, ¿sí? Los 40.000 pesos ahí podíamos discutir si tomarlo o no tomarlo. En este caso, no, porque esto es parte del sueldo del trabajador. Y después, si yo quiero reclamar el ILT sobre eso y yo no lo estoy tomando como base de cálculo, no tendría sentido, ¿sí? Porque seguramente cuando ustedes tienen un accidente y reclaman a la ART el pago del ILT, ¿qué van a decir? ¿Que le pague sobre el remunerativo o sobre el no remunerativo? La paga es que se paguen sobre todo. Si va a pagar sobre todo, obviamente tenemos que tomarlo como base de cálculo. Y, además, esto, si ustedes no lo toman en cuenta, automáticamente las ART se lo reclaman. Después, si ustedes pueden conseguir que la ART se lo dé de baja y retire el reclamo, bueno, pero lo que pasa es que a veces no lo tomo en cuenta y dentro de 6 meses la ART me reclama todo lo anterior por todos los empleados. Sí. No, para mí sí, es base de cálculo para la ART. Ok. También tenemos otra pregunta vinculada con los 40.000 de marzo que aparecían en el salario y luego desaparecen, no quedan como no remunerativos. La verdad es que esto era como una asignación extraordinaria. Era una compensación por marzo que no había, porque hubo acuerdo de enero, hubo acuerdo de febrero, en marzo no hubo, se retrasó y como el acuerdo ya salió a principios de abril, lo que se hizo es, bueno, se paga una suma compensatoria y solamente era en abril, era para que abril no baje, porque si no bajaba el salario, entonces solamente fue eso, nada más. Tenemos gente que reclama que no la cobró, porque como no está en la escala, no la percibió, se había liquidado el sueldo y no se lo compensaron, ni durante abril, el acuerdo dice durante el mes de abril. Sí, ahí tenemos la... Claro, porque era durante todo abril, entonces estábamos en la discusión si los pagábamos juntos. En definitiva, si lo pagan durante abril o junto con los salarios de abril, eso era más anecdótico. ¿Que se tenía que pagar? Sí, se tenía que pagar los 40.000 pesos, era parte del acuerdo. Si bien no está en las escalas, está en el acuerdo. Y el acuerdo dice, se paga una suma compensatoria. Se puede intimar, es como no pagar un aumento no remunerativo de una columna. Exactamente. Aparte, ese ya está homologado, así que ya no hay excusa ahí. Excelente. Bueno, yo creo que la explicación de hoy fue muy buena. Se hizo un poco de ruido el tema de la base de cálculo el viernes, pero bueno, con todas las especificaciones. Pasa que se juntó todo, porque era fin de mes, era pago de Aguinaldo, entonces todo nos repercutía, y bueno, sí. Pero creo que quedó claro. Ahí preguntan, en mi ejemplo, por qué la base de junio para Aguinaldo es la misma de mayo. ¿Por qué? Porque yo ese ejemplo lo hice antes del acuerdo. Entonces me daba lo mismo. Ahora te va a dar diferente junio. Esa es la aclaración. Yo el ejemplo lo hice a principios de la otra semana. No teníamos acuerdo. Y de hecho muchos pagaban. Si bien se vence el 30 al Aguinaldo, ya algunos lo pagan antes. Entonces liquidás con lo que tenés. Después, bueno, tendrás que hacer de nuevo la planilla, y si te cambia, pagarás esa diferencia. Uno paga con lo que tiene. No siempre tiene todos los elementos. A veces tiene que hacer algún ajuste. De hecho te pasa en el Aguinaldo de diciembre. El Aguinaldo de diciembre vence el 18. No tenés cerrado diciembre. Te puede modificar. Y sí, bueno, lo liquidás en la próxima liquidación. O sea, todavía estamos en plazo de pagar salario de junio y primer sac. El salario de junio, sí, estamos en plazo porque son cuatro días hábiles y que sería hasta el jueves. En el caso de SAC es más discutible porque ahí, bueno, ahí no tenemos que poner en... La fecha es el 30 de junio. Entonces ahí tenemos jurisprudencia para los dos lados. Los que te dicen, si bien dice el 30, se puede pagar junto con los salarios de julio, con lo cual sería lo mismo. Y otros te dicen, no, es una fecha diferenciada, entonces hay que pagarlo el 30, ¿sí? De todos modos, no tenés sanciones si lo pagás dentro de los cuatro días. Así que tampoco... Algunos por ahí... Entre tantas preguntas que teníamos... Ah, bien. Presentismo. Con una ausencia sí, con dos ya no. ¿Qué opinás, Ignacio? No, me río porque es una de las preguntas que hago en los exámenes siempre y en los ejercicios. Faltó una vez, faltó dos, faltó tres. Entonces, es así. Una ausencia sin justificar, ¿sí? Si un empleado falta, no justifica su ausencia, ¿yo le puedo descontar el día? Sí, le puedo descontar el día porque no vino. Se trabaja. Entonces, si no hay prestación de servicio, no hay salario. Entonces, no le pago ese día. Pero no le puedo descontar el presentismo. ¿Sí? El presentismo se lo tengo que pagar igual. ¿Sí? Solamente le voy a descontar el día no trabajado. Ahora, si falta dos veces, también sin justificación alguna, ahí ya le puedo descontar el presentismo porque es lo que me dice el artículo 40. Entonces, una falta injustificada, no descuento el presentismo. Si el día, dos faltas injustificadas, ahí sí, descuento los días y también el presentismo. Pero recuerden que si la falta es por enfermedad y trajo el certificado o por cualquiera de las licencias especiales, siempre es justificadas, ¿no? Con su certificado, ya sea por examen, ya sea por enfermedad, por fallecimiento, ese tipo de ausencias, lo mismo que las vacaciones. En ese caso, ahí no se pierde el presentismo por más que sean 3, 4, 5 días. Se paga el día y se paga el presentismo. Exactamente. Pero nunca proporcional porque había una pregunta vinculada a la proporcionalidad del presentismo. Falta 5 veces. Ahí el tema es que hay un tema que es el adicional se llama asistencia y puntualidad, en realidad. Así dice el acuerdo. Asistencia y puntualidad. El tema es que el acuerdo solamente nos habla de la asistencia. Si falta un día, si no falta. No nos habla nada de la puntualidad. De hecho, eso es uno de los puntos. Creo que en este acta acuerdo no está, pero en la anterior, en las otras, viste que hay varios puntos siempre a discutir, el tema de los cajeros. El tema de los cajeros. Bueno, ¿Por qué? Porque hay convenios que te dicen, bueno, si no fue puntual, bueno, hay límites de una llegada tarde, dos llegadas tarde, diez minutos, quince. Bueno, en el acuerdo eso no está. ¿Cómo lo solucionan? Bueno, ahí hay que tener un manual de conducta o un manual de empresa, ¿sí? Donde está el reglamento de la empresa y, bueno, ahí se puede establecer algo que sea equitativo. Tampoco si faltó, si faltó no, pero si tuvo dos llegadas tardes, no le podés descontar todo el presentismo. Me parece que no hay una relación entre la falta y la penalidad que le das. Entonces, ahí puedes decir, bueno, te descuento el 10%. Establecer algo que sea razonable y siempre hacerlo antes. Porque generalmente, ¿qué pasa? No tenemos reglamento y cuando sucede el problema, ahí vemos cómo lo reglamentamos. Y no, tener reglamento antes para poder actuar en estos casos. Pero no hay una regla para todos. Esto va a quedar para cada empresa. Bien. Bien. Para cerrar, esta pregunta que se suma al chat, no queda claro el por qué para domingos y feriados hay que tomarlo a partir de julio. Nos vuelven a preguntar. Bueno, a principio porque lo dice el acuerdo. O sea, el acuerdo nos dice julio que se va a tornar operativo a partir de julio. ¿Y por qué se va a tornar operativo a partir de julio? Porque esto se cerró ya a fin de mes, con lo cual ya habían pasado los feriados. El primer feriado lo vas a tener ahora en julio. Por eso el acuerdo dice la palabra operativos. Claro, exactamente. Operativo es porque porque si no acá yo tendría que decir al empleador ah, los feriados esos que vos ya liquidaste, que para colmo en junio tuvimos tres, los que trabajaron pagarles doble. Y bueno, el empleador te puede decir pero si por ahí yo sabía que pagaba doble por ahí no trabajaba. Entonces para evitar eso decir bueno, esto lo hacemos a partir de ahora, es decir, a partir de julio. Por eso es nada más. Y bueno, ahí preguntaba Paula qué pasa si el no remunerativo es proporcional a la falta. Sí, te lo dice el propio acuerdo. Lo vimos recién. No solamente la jornada sino que si faltaste injustificadamente es obvio que siempre injustificadamente se tiene que proporcionar. Ahí dejaron una pregunta más casuística sobre el tema del presentismo. En caso de que un empleado tres días de sanción pero y un día de falta ¿le correspondería el presentismo? No, sanción no porque ahí ya lo sancionaron. ¿Sí? Esa no es una falta... La sanción no está justificada. Exactamente. Ahí ya directamente... Tierra el presentismo. Exactamente. Porque lo que te dice es... El día trabajado, ¿no? Claro. Vos no tomás las ausencias que son que están pagadas o consideradas legalmente es decir, las vacaciones las licencias especiales o las que están en convenio. ¿Sí? Las que están en convenio. Convenio que te agrega algunas como la de mudanza donación de sangre alguna otra que te agrega bueno, eso tampoco es la que te agrega. Muy bien más. Familiar a cargo y demás. Bueno, con esto estamos bien. Creo que fuimos repasando todos los puntos, todas las dudas. Si quedó alguna consulta, bueno, se pueden comunicar tanto con Ignacio como conmigo a través de la cámara o del portal de Ignacio Online. Y bueno, seguramente la vamos a despejar. Recuerden lo que les comentaba Ana al principio. Esta actividad está siendo grabada. Va a ser subida a la página de la cámara y la presentación que estuvimos repasando hoy con Ignacio la vamos a compartir con ustedes a la casilla de correo con la cual se registraron en esta actividad. Ana, le quiero agradecer a vos y a todo el equipo de desarrollo profesional, a Vanina y a toda la gente de sistemas que nos ayudó a llevar a cabo esta actividad. Ignacio, como siempre vos sos de fierro y... De nada, ahí preguntan cuál es mi portal. Ponen Ignacio Online en Google y... Y aparecen primero además. Pero eso lo dejo a su criterio. Toda duda contable siempre con Ignacio, liquidación y demás. No lo digo yo, seguramente la gran mayoría de los que están presentes también coinciden. Así que bueno, Ignacio, te quiero agradecer en serio por... No, gracias a ustedes. La número 14 era esta, ¿no? Hoy estábamos en la 14, así que bueno, ya la próxima. Nos veremos en la 15, entonces. Estaremos en la 15 seguramente a fin de septiembre. Esperemos que con tiempo. Si fueran porcentajes, incorporaciones, seguramente. Así que bueno, nos vamos a estar viendo en aquel momento. Cualquier duda, consulta, vuelvan con nosotros. Nos vemos, que sigan muy bien. Saludos a todos. Chau, chau.